Amigos de Cedra, buenas tardes, pues hoy nos encontramos con el líder de la bancada del PAN en el Congreso de la Unión, en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, la de Diputados, Jorge Romero. Jorge. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Buenas tardes. Jorge, pues, ¿a qué obedecer tu visita en Aguascalientes, además del apoyo a la candidata Tere Jiménez? Básicamente a eso, esencialmente a apoyar a nuestra querida amiga y próxima gobernadora Tere Jiménez, porque estamos ya a poquito tiempo, ya menos de un mes, tres semanas prácticamente, de como decía Tomar, para muchas mujeres y hombres de Aguascalientes, pues una decisión importantísima. Mucha gente cree que una campaña es colores, slogans, mantas, partidos, y no es eso una votación. Una votación es, ¿cómo van a ser los próximos seis años de tu vida? ¿De la tuya y la de tus seres queridos? ¿Cómo va a ser tu entorno en el que vives tu vida? Por eso uno no se puede equivocar y por eso venimos a refrendar el apoyo a nuestra candidata y futura gobernadora Tere Jiménez. Ayer una encuesta, además de muchas encuestas que se han dado, pero una encuesta de reforma, la ubica, pues ya un punto prácticamente de no retorno ya rumbo a la gobernatura, ya muy, muy lejos de Moreno. Muy lejos. Y sobre todo decirte, querido Mario, que, como yo le he venido diciendo, en el caso de Tere, en cualquier persona que por primera vez pide el voto, pues es una solicitud de voto de confianza, es la verdad, porque pues es la primera vez que lo pides. Pero ese no es el caso de Tere. En el caso de Tere estamos hablando de una mujer que gobernó la alcaldía, con la trascendencia que todos sabemos que tiene la alcaldía para el Estado, y que después de haber gobernado la alcaldía, siga arriba en las encuestas, sí o sí, es porque la gente la calificó bien. Si tú gobiernas mal, vengas del partido que sea, la gente no te va a dar el voto de buena calificación. Y adiós, y hasta ahí. El caso es al revés, y que es, por cierto, profundamente más difícil el voto de calificación aprobatoria que el de la reprobatoria, que lo tienes de SAC, que la calificación reprobatoria. Por eso nosotros creemos que Tere tiene esa ventaja. No es cuestión solo de partidos o de colores. Es que ella ya demostró que sabe hacer un buen gobierno, y obvio, eso es lo que la gente quiere, ahora para todo el Estado. En temas legislativos, esta alianza de facto y en las urnas que están realizando PRI, PAN y PRD, ha resultado ya, ya lo vimos con la reforma eléctrica, un golpe durísimo para la 4T. ¿Se mantendrá esa cohesión para llegar al objetivo primordial, que es echar afuera la 4T? Sí, sin duda, querido Mario, porque mira, como bien acabas de decir, la prueba de fuego, por así decirlo, fue la reforma eléctrica. Porque muchos le apostaban, Mario, precisamente a que en torno a la reforma eléctrica se iba a disolver la coalición. Se frotaban las manos, no tienes idea. No tienes idea de cómo lo intentaron, pero se quedaron con las ganas. Y como su reacción fue tan infantilmente violenta, la de ellos, la de la autodenominada 4T, que no se dan cuenta que lo único que hacen es que mientras más nos agreden, más nos juntan, más nos avientan a nuestros brazos. Porque más identidad entonces generamos de primero defenderlos ante las reacciones evidentemente represivas de no haberles votado su reforma eléctrica. Entonces, yo te puedo asegurar que sí, esta es una alianza que claro surge de lo electoral, prosigue en lo electoral, pero se ha transformado y se mantendrá también en lo parlamentario. Somos también cada vez más una coalición parlamentaria y el plan es seguir. ¿Cómo transitar con el PRI? En el PRI no se aguanta ni entre ellos. Pues mira, fíjate que es de día a día. Y la verdad te voy a decir que ha sido un camino con curvas, evidentemente, con ciertas turbulencias. Pero mira, no nos asusta. Eso también pasa en la vida interna del PAN. Y te aseguro que en el Partido Comunista Chino y si en algún otro planeta hay vida inteligente y hay partidos políticos, ahí también, porque eso es la política. Exactamente. Entonces, los que nos dedicamos de manera profesional a esto entendemos que siempre va a haber sinuosidades, que siempre va a haber obstáculos, que ir superando, pero ahí vamos, trabajando como aliados y entendiendo que nuestras diferencias ahorita, las que son históricas, las tenemos que dejar a un lado. Ahorita tenemos una meta más importante que es el presente y el futuro del país. Precisamente, hablando del futuro del país, viene este tema de la reforma eléctrica. ¿Ese no necesita mayoría calificada? ¿Cómo no? Claro, es una reforma constitucional, ¿sí? Y por eso lo hemos dicho, y lo repito, querido Mario, mira, en todo aquello que proponga, quien proponga, nos da igual quién lo proponga. Si es para el bien de nuestro país, por supuesto que vamos a ir a favor, sea quien sea quien lo proponga, nada más que con la misma claridad, lo decimos, provenga de quien provenga, lo que nosotros consideremos, con nuestro juicio, y con el mandato que nos dieron 23 millones de personas hace un año, lo que sea, en perjuicio o retroceso de México, lo vamos a parar, y lo digo tal cual, porque tenemos los números para pararlo, ya se vio en la reforma eléctrica. En algunos aspectos, va a ser lo mismo con la reforma electoral. ¿Tiene usted su propia propuesta? Así es. ¿Qué es la base de esta propuesta que tienen ustedes? La base es entender primero que hay muchos temas que de adeveras se tienen que poner sobre la mesa antes de estar hablando de desaparecer institutos electorales o de disminuir el número de titulares del INE, porque la reforma electoral del presidente gira en torno, o sea, es el reflejo del pique que se trae contra el INE, o contra dos o tres de sus consejeros. Y pues el país no está como para reformar la constitución con base en algún pique personal. Yo lo he venido diciendo. ¿Cuántas veces el INE o el Tribunal Electoral no ha resuelto en contra del PAN, que han sido cientos, si no es que miles de veces, que por supuesto no nos gustan, no nos alegran el día, pero nuestra reacción no es ir a ver cómo desaparecemos el INE porque no nos gustó cómo resolvió. Pues es ridículo, hombre. Y esas ridiculeces es las que la oposición va a frenar. Y ya demostramos que lo vamos a hacer. Por más que ellos, según ellos, pretendan intimidarnos y nos digan traidores a la patria, por favor, lo que ellos creen que es cuestión de vergüenza, para nosotros fue cuestión de honor, de orgullo, y lo volveríamos a hacer un millón de veces más. Y nuestra reforma electoral gira en torno, por decirte alguno de los temas, hermano, a elecciones primarias, a que ya no sean las cúpulas partidistas quienes decidan las candidaturas, sino todas las personas que quieran participar, una segunda vuelta electoral, que quien gane un cargo lo haga por lo menos con la mitad de los votos, que haya un voto electrónico mediante una urna electrónica, que ya no haya sobrerepresentación en las cámaras, un dato solamente, hace un año sacó más votos la oposición y tienen más diputados en la cámara que ellos por las reglas de la sobrerepresentación, lo que no es justo. ¿Y qué es lo que nosotros queremos quitar? Queremos sancionar, como delito electoral, el que si eres un gobernante, si insistas en abrir la boca respecto a una elección cuando no puedes. Y también estamos proponiendo que sea causal de nulidad de una elección cuando hay una participación de la delincuencia organizada. Entre otras cosas, gobiernos de coalición, declinaciones, candidaturas comunes, pero mucho más que solo estar viendo a quién extinguir, como es la reforma presidencial. Finalmente, Jorge Romero, líder de la bancada del PAN en el Congreso de la Unión. Tema aeropuerto. Otro capricho. Hay quienes maliciosamente en este país donde Kafka sería costumbrista, piensan que estos errores de aproximación se reportan en las últimas horas un nuevo peligro de dos aviones que iba... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Hoy, ahorita? ¿Hace horas? En las últimas horas se está reportando uno nuevo. Todo esto, hay quienes piensan que no es casualidad, sino que es para forzar a utilizar... Sí, hay muchos que piensan eso. ¿Podría ser esta cuestión tan perversa? ¿Podría llegar a ese lado de perversidad? Mira, mi querido Mario, yo me cuido mucho de decir cosas si no tengo pruebas, pero lo que tampoco pueden ellos apostarle es que millones de personas seamos idiotas. Es decir, a mí se me hace mucha casualidad que ante la presión de haber inaugurado unas instalaciones aeroportuarias en donde no había ni seis vuelos diarios, ahora resulta que está habiendo como bien dices, en un lapso que no se había dado en décadas, ahora resulta que en el lapso de días empieza a haber este tipo de conflictos. Pues mira, yo no creo mucho yo en las casualidades, así es que yo obviamente no tengo ninguna prueba, pero es mucha la casualidad, y somos muchas las personas que consideramos que es mucha la casualidad. Y solo cerraría, pusiste la palabra perversidad, hermano, de la 4T a nosotros ya no nos sorprende nada. Mi querido Mario. ¿Quieres un mensaje para Aguascalientes? Pues decirles a todas mis amigas y mis amigos de Aguascalientes, jóvenes, mujeres, abuelitas y abuelitos, y por supuesto niñitos también, que viene una etapa muy importante para Aguascalientes, como te decía Mario, no es cuestión de partidos, no es cuestión de espectaculares, ni de banderitas, ni de colores, es cuestión de tu vida por los próximos 6 años, de la tuya y la de tus seres queridos, y es una decisión en donde no podemos equivocarnos, y porque ya demostró que lo hace bien, ya lo hizo bien, hay que darle el voto de confianza a Tere Jiménez para que ahora sea una mujer que gobierne todo el estado de Aguascalientes. Y saludos a todas y a todos.